Repasemos la función de restablecimiento de las columnas del BOMAP En esta columna SVP o perfil de volumen de rango de sesión, he configurado la columna para dividir los datos según el agresor El agresor vende en el lado izquierdo, y el agresor compra en el lado derecho Ahora, hagamos clic derecho Y puedes ver que tengo la opción aquí para reiniciar Esta opción está disponible Para los diferentes tipos de datos de volumen, el contador de operaciones y el contador de cotizaciones tanto para la sesión como para el rango de gráficos acumulados Veremos un contador de volumen y revisemos las opciones de restablecimiento Pasando el cursor por aquí, puedo restablecer esto directamente de inmediato Y puede ver que los datos aquí para el volumen ahora se han restablecido Y se está grabando un nuevo volumen Hagamos clic derecho de nuevo Ven a Reset, y vamos a borrar nuestros reinicios aquí Volvemos a los datos originales de toda la sesión Hagamos clic derecho de nuevo Queremos restablecer Al hacer doble clic Así que seleccionaremos este cuadro aquí y podrá verlo en el encabezado de columna SVP seguido de un pequeño 2 y una flecha Entonces, si hago doble clic izquierdo, voy a restablecer esta columna Esta es una gran herramienta para aquellos que desean restablecer todo el tiempo a niveles de precios específicos que buscan marcos de tiempo muy pequeños que se recortan por un tico 2 Hagamos clic derecho de nuevo, venga a reiniciar Anularemos la selección de eso, haremos clic derecho nuevamente y borraremos nuestra configuración Bien, volvemos a nuestros datos de columna originales Ahora también hay algunas configuraciones de restablecimiento condicional Vamos a repasar esos Seleccionaré restablecer configuración Hay algunos reinicios de horario Programemos un reinicio Haga clic en la casilla aquí Y tenemos diferentes opciones Podemos restablecer en un momento específico basado en una hora, minuto o segundo O tener un restablecimiento recurrente cada hora, minuto o segundo, o al iniciar la sesión Haga clic en el botón de opción de inicio de sesión aquí y luego tiene la opción aquí Puede ver que la configuración es para las 8 en punto hora del este Hagamos clic en la configuración de inicio de sesión y luego ingresemos 930 AM Por ejemplo, aquí si desea que se restablezca exactamente en 930 en la sesión de efectivo abierta Ahora también hay un reinicio condicional aquí El restablecimiento condicional si está marcado Significa que el nivel de restablecimiento restablece el nivel si el tiempo entre dos eventos En este nivel es más de 2, 500 milisegundos Puede usar el menú desplegable y puede seleccionar 1, 000, 2, 500 o 5, 000 milisegundos Lo que esto significa es que en el segundo evento que tiene lugar a un nivel de precios Si sale de ese nivel y luego vuelve a entrar muy rápidamente Dentro del límite de 2, 500 milisegundos Los datos no se restablecerán para esa columna Ahora, si sale de ese nivel durante más de 2, 500 milisegundos, restablecerá los datos ¿Los datos? Gracias por ver el video.